Shalom Rastafari, bienvenidos a todos. Habla Rast Alonso Terferri, reportando para la Sociedad de León de la Trío de Huda. Vamos aquí, la fecha para hoy es junio 12, 2016, son las 4.3 minutos pm. Vamos a continuar. Al parecer tenemos mucho que comunicar en relación a la lectura... Bueno, quizás no en relación a la lectura semanal Rastafari número 34, pero pues es la que acaba de finalizar con el Shabbat, correspondiendo a junio 10 al 12, 2016. Hoy es domingo, el siguiente, el primer día, el Ehud, en el Amhariko se diría, primer día de la semana. Recordemos el séptimo día, es decir, el Shabbat, el sábado, el Zenbet, iniciando viernes al escurecer, a las tinieblas, basándonos a lo que testifica el libro de Génesis en el principio, noche primero y entonces día. En particular, la numeración, pues sí tiene que ver mucho. Empezamos, como dijimos, acaba de finalizar este Shabbat que inicia la lectura al cuarto libro de Moisés, es decir, el cuarto libro dentro del Torah, referido a él comúnmente como el libro de los números, en el hebreo, es decir, Bamitbar, en el etíope, Amhariko, es decir, Orit, Zerjelkva, y pues, libro de números en el español. La lectura semanal Rastafari, en particular, número 34, es titulada en el desierto. Metre Petah, en el Amhariko, y Bamitbar, igual en el hebreo. Ahora, numeración, ¿a qué número correspondemos? ¿a qué número pertenecemos? Porque, pues, si va a haber un sacerdocio, de acuerdo al orden de Melchizedek, Melek, Salim, Rey de Paz, de Salim, de Shalom, de Salud, y Rey de Justicia, Tzadik, Tzadik, Rey de Tzadik, y si somos de ser ungidos con la doble porción, con los dos siete uniéndose, y formando lo que es un verdadero sello, es decir, las obras de Él que nosotros somos herramienta a través de las cuales obra, la obra que nosotros manifestamos, pues, que así sea la primera fuerza de la Trinidad expresada en el recibir el Torah, la instrucción, es decir, recibir al Hijo, quien da vida a la instrucción. En esto, somos vivificados, somos hechos vivientes para siempre, después del orden de Melchizedek, es decir, no es que no tengamos un linaje material o humano, es decir, que no importa, porque no somos de ese linaje, somos de un linaje real, de un sacerdocio santo, nacidos primeros de arriba, el primero nacido es quien se le entrega la responsabilidad de los primeros frutos, es decir, actuar en la capacidad de rey sobre la familia, actuar en la capacidad de la conexión espiritual, es decir, un sacerdote. Ahora, como pontífice, es decir, como cabeza a nosotros ungida, es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Negro, es decir, Yeshua HaMoshia, y pues autoridad terrenal sobre la tierra y los cielos, entregada a nosotros, herederos del trono de su majestad imperial, Jalí Selassie I, para cumplir el pacto davídico y para sellar las cosas nosotros por dentro, recibir doble porción de los siete sellos y pues algunos quizás sellados hacia afuera. Nosotros allegados a Jehová, nuestro Dios, y a Juelo Him, algunos otros alejados. ¿Y cómo saberlo? Más tras el nombre, pero el nombre debe dar perfecta expresión a la misma imagen y a su semejanza, que es el contenido y lo que se requiere para vivir y respirar el aliento de la vida, a eso que clamamos ser. En el desierto, en el desierto, en la palabra, la palabra donde se expresó la palabra, pero pues curioso, no es en el monte de Sinaí, lo cual sería otro estudio que antepasado, creo que es la lectura semanal Rastafari número 31, en el monte de Sinaí, que incluso es en relación porque en el desierto de Sinaí, pero ¿a qué va esto? En el recibir la palabra, en el desierto no necesariamente significa que no haya nada, pero significa lugar de pastor, de pastor, o sea, de pastorear, es decir, lugar con suficiente, ¿cómo se diría? Zacate, no es zacate lo que se refiere a lo que comen los animales, pero suficiente nutrición, entonces no necesariamente un lugar desierto de habitación, de vida, pero un lugar desierto de verdad, recibiendo por alimentación la palabra, porque no necesariamente es eso que nace de la tierra, lo que nos sostiene, es decir, el hombre no es sostenido solamente más por el pan que es del cielo, el que nos da nutrición a vida eterna. En el desierto, pamitbar, metrepetá, pamitbar, metrepetá, petámetré, pamitbar, o sea, el hebreo, junto con el amjarico, una lengua afrosemética. Y ahora, habiendo dicho eso, ¿qué hacemos con esta información? Queremos dirigirnos a lo que es el libro del profeta Sefenaya, Sofonias, Sofonias, creo que sería la traducción adecuada, pero hay algo que debemos de establecer primeramente, porque, ¿qué número hemos recibido y qué nombre se nos ha entregado? No podemos negar que muchos, incluso, rastas que reciban a su majestad imperial, Jalícel I, igual a los cristianos que reciban a Jesús Cristo, sin duda, son, 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 trabajadores junto con nosotros en un cuerpo, trabajan como levitas, se podría decir, bajo el orden, o sobre el orden de Melchizedek, red de justicia, pero, la diferencia, si estudiamos el libro de números, lo que corresponde a la lectura de este Shabbat, que acaba de finalizar, lectura semanal, Rastafari, número 34, Babmit Park, vemos que, los levitas eran ungidos, no, eran numerados, con una numeración distinta y apartada, separada, del irrealita, común, es decir, tenían su oficio apartado, y eran, en lugar de los primogénitos, ¿qué significa esto? El primogénito, el primer hombre nacido de una familia, se le entregaba el sacerdocio, y el gobernar, el reinar sobre la familia, Israel, en el desierto, rechazó a Jehová, nuestro Dios, y a Jehová, el Elohim, por cual razón, es decir, aparte que rechazaron su voz, después de que Moisés subió, al monte, por 40 días, se desesperaron, nos desesperamos, y entonces, causamos a Arrón, formar para nosotros, un becerro de fundición, algunos dicen becerro de oro, pero pues es becerro de fundición, es decir, de algo derritido, de formándolo nosotros, como si nosotros, fuéramos, el creador, el patá, el chapatá, ya el padre, pero pues, formamos de hierro, de oro, haya sido, el material que haya sido, es vanidad, es, es ornamento de la imaginación del hombre, que es, que es malvada, y no es revelación, a semejanza, y, y, en la imagen, del creador, no lo recibimos, de tal manera, entonces, que sucedió, hubo una separación, y de esta separación, vamos a, a comunicar, para así poder entonces, dirigirnos al libro del profeta Sofonias, para hacer una más, una más clara, y perfecta explicación, de por qué, ustedes también, y tiope serán, cortados con mi espada, veamos aquí, el castigo, por haber, o sea, saliendo de Egipto, todo lleva un contrapeso, todo cae por su propio peso, faraón siendo exaltado, para pretender ser gran cosa, pero solamente edificado, por el mismo, y ajo a nuestro Dios, y ajo el ojín, para hacer vaso, a la destrucción, gloria allá, ahora, el primogénito, aquellos sacerdotes, magos, caldeos, gente, astrólogos, científicos, gente de conocida, la vanidad del mundo, los exaltados, de faraón, tomando porción de faraón, y no crean que faraón, era una broma, faraón aportaba, o sea, gran, gran habilidad, mágica, pero es para su propia destrucción, porque pues, qué caso tiene que Jehová, nuestro Dios, nos libere de, de una potencia muy débil, y por eso exaltó a faraón, para que, se sintiera más, su derrota, y el mundo sepa, que Jehová, nuestro Dios, él es Dios, él es quien vive, y causa vivir, sabiendo eso, sus primogénitos, fueron aniquilados, en lugar, los primogénitos, de Israel, habían de, de reemplazar ese lugar, sobre la tierra, es decir, un linaje, sacerdotal, o del sacerdocio, nuevo, el rechazo, de Jehová, a nuestro Dios, a través de la voz, y el rechazo, de, de su mandamiento, su instrucción, es decir, recibirlo a él, y desesperarnos, cuando Moisés subió al monte, y nosotros formar, nuestra propia imagen, a nuestra semejanza, haciéndonos dioses, nosotros mismos, estos dioses, son quien nos sacó de Egipto, dijimos, no tenemos Dios, más que César, César Borgia, mil quinientos años después, reemplaza, la imagen de nuestro, señor y salvación, negra, negro, Jesús Cristo, Yeshua, Mosheach, nada nuevo, y continuamos en Roma, controlados por, la mentalidad romana, la águila, el aquilón, ahora, habiendo dicho eso, Moisés, desciende del monte, y nos vamos a enfocar, específicamente, en el capítulo, capítulo, juicio, de disciplina, capítulo 32, del libro, del éxodo, capítulo 32, específicamente, nos vamos a dirigir, para no, para no delatar, la comunicación, versículo 25, dice, y viendo Moisés, que el pueblo, estaba despojado, porque, porque Arrón, lo había despojado, para vergüenza, entre, sus enemigos, desnudos, sin cobertura, sin, sin gloria, sin, sin, algo que los cubriera, el pecado, que habían cometido, es decir, sin Cristo Jesús, no teniendo, a Yeshua, a Mashiach, no teniendo, la instrucción, dice, puso, Moisés, a la puerta, del, real, y dijo, quien, es de Yehovah, de Yahweh, pregunta, antes de continuar, se dice, a través de los rabinos, los judíos, europeos, expresan, que, que en realidad, no fue Israel, quien formó, el becerro de fundación, se dice, que fueron, los mezclados, los mixtos, egipcios, que, entre el pueblo de Israel, salieron de Egipto, quizás, pero no cambia nada, y aquí es donde viene, la navaja de doble filo, y esta es la pregunta, que hacemos, con quien está uno, dicen seguir, a Jalí Selassie primero, es verdad, eso, es cierto, con quien están, esto dice Moisés, al pararse a la puerta, del real, porque nadie pasa, nadie entra, sino a través de mí, y es cierto, porque, porque yo estoy, en la capacidad de Jesús Cristo, de Yeshua HaMashiach, la puerta, el camino y la vida, la luz, quien prepara el camino, para recibir, la gloria completa, de su majestad imperial, al menos que entres, por algún otro lado, y el padre te, o sea, te aniquile, así como, Nadab y Aviva, habiéndose adelantado, sin primero recibir, lo que debían de haber recibido, es decir, aniquilados, por el fuego, del juicio, porque, porque se entraron, como ladrones, de vez de, entrar a través de la puerta, quien, Jehová, nuestro Dios, Yahweh Elohim, la primera fuerza de la Trinidad, ha establecido, y nosotros somos ministros, ministramos a Yeshua HaMashiach, es decir, le ayudamos, somos siervos a él, entonces, él, en el Espíritu Santo, a través de quien somos uno, en la primera fuerza de la Trinidad, yo soy la puerta, yo soy en la capacidad de Moisés, teniendo al padre y al hijo, me paro delante de la puerta, y digo, ¿quién es de Yahweh, de él, quién es el que es, el que vive y causa vivir, quién es de que era Moisés, entonces, los rabinos dicen que no fue Israel, pero no cambia nada, porque Israel no dijo nada, si en realidad fueron la gente mixta, está bien, pero ¿quién tiene el celo? ¿quién es capaz de morir por la causa que es justa? ¿quién es capaz de derramar su sangre, y ser formado de nuevo, pero del Adama, de la sangre, de la tierra roja, del sacrificio, es decir, entregarse un sacrificio vivo, como ofrenda, es nuestro servicio, aceptable, ante Jehová nuestro Dios, proclamando el nombre que se nos ha entregado, para gloria, allá, en Cristo, entonces, ¿quién es de Yahweh, quién es de que éramos ejercerle así? Los israelitas, no hicieron nada, no dijeron nada, solamente vieron que sucedió lo que sucedió, recordemos a Finjas, como un israelita, participando en un hecho no recomendable, ¿qué sucedió? Agarró una lanza, tomó una lanza, y la traspasó por el israelita, y por la mujer, con la quien, hacía lo no recomendable, y se estableció el sacerdocio, a través de él, se le exactó, ¿por qué? por el celo, ante Jehová, Jehová nuestro Dios, es un Dios celoso, y espera que nosotros seamos celosos, de la forma correcta, pero en estos tiempos, de una forma, que establece posteridad y vida, y no al contrario, condenación y muerte, continuemos, dice, júntense conmigo, seamos uno, y juntáronse, con él, todos los hijos de Levi, la tribu de Levi, fueron quienes se allegaron a él, ¿por qué? porque estudiaban Torah, porque ellos, estudiaban Torah, eso era lo que les interesaba, la gloria de su majestad imperial, porque donde está oculta, en la palabra, en la misma palabra encarnada, así en la persona del hijo, como en el padre, por eso es que los levitas, tomaron decisión, y se allegaron a Moisés, porque ellos, gustaban, adoraban, y se divertían, en la cosa que es, agradable a Jehová, su palabra, por cuál razón, se establece el sacerdocio, después del orden, de los levitas, en esta dispensación del tiempo, pero, aunque hay cambio, y los cambios suceden, cambia la dispensación, pero el orden, y el patrón, sigue siendo el mismo, o sea, la semejanza, y la imagen, aunque hay modificaciones, sin duda, y él, les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, antes de que continúe, esto es muy significante, porque, Melek, Sadiq, Melkisedek, si decimos ser, de ese linaje real, Rey de justicia, ¿quién es justicia? El Rey de Reyes, Rey de Salim, Rey de Shalom, de salud, de paz, y Rey de justicia, es el Rey de Reyes, Rey de Etiopía, que era Mábechal Selassi, y que es su justicia, es, es Jesús Cristo, Yeshua Mashiach, nuestro Señor y Salvador Negro, si lo rechazamos, no somos, no somos de ese linaje, ahora, la cosa con el linaje, a través de la carne, es de que, es, es, contaminada por la muerte, es decir, tus hijos, tal vez tú seas un, un Sarikán, un, un Sarik, una persona justa, y creen en Jesús Cristo, y que era Mábechal Selassi, pero tu hijo tal vez no sea igual, entonces eso no, y además eso no es nada nuevo, este linaje no es a través de herencia, tras la carne, más en el espíritu, la evidencia está desde el principio, nos dirigimos a los hijos de, por ejemplo, en primer Samuel, los hijos de Eli, creo que es, corruptos, y murieron, se les prometió, ustedes no van a tomar parte en el sacerdocio, y Eli no hacía nada, para cambiar, él quería que sus hijos fueran, si no estoy equivocado, él quería, es mejor revisarlo, porque no estudiamos esta porción, entonces, Jehová, nuestro Dios, quiere uno que no le importe la carne, pero que vaya atrás del espíritu, y si sus hijos son injustos, estos no son mis hijos, yo no, o sea, que me importan ellos, yo estoy aquí para servir, a Jehová, nuestro Dios, y recomendable, si esta es la ocasión, entréguense de esa manera, y yo aseguro, que él es justo para recompensar, quizás, quizás haga el cambio, simplemente porque te sometiste, te entregaste a él completamente, él puede cambiar todas cosas, toda cosa es tentación, para llegarte a él, y para probarte, y no te prueba más de la medida, es decir, quien dirá, quizás el hijo salga mal, pero si te entregas, y dices, yo no tengo nada que ver con esto, yo no tengo potencia, te lo dejo a ti, y si tú quieres que él no sea, de linaje real, que no sea, es capaz de, ah bueno, pues ya no le importa, ahí te va, tu hijo es como nosotros ya, va a cambiar de hoy en adelante, porque te entregaste a la cosa espiritual, a mí, y no te apegaste, no te quedaste atorado, te contaminaste con la cosa física, cosa que no es eterna, pero por, como pasaste la prueba, pues que necesidad de lastimarte, no estoy aquí para hacerte ningún daño, al contrario, bien, bien merecido, sin haberlo merecido, pero pues él es, él es quien hace toda cosa, y toda cosa que él hace es correcta, y si no le entrega a favor a uno, pues que así sea, como David, cuando su hijo estuvo enfermo, el bebé, con Dad Shiva el primero, entonces, estaba en ayunas, pidiendo, y nadie se le quería acercar, porque pues estaba de muy mal humor, y en cuanto se acercaron, después de morir el pequeño, se acercaron los, los siervos, no recuerdo exactamente quién, pero a decirle que pues, lo que había sucedido, David se levantó y dijo, presiento que, algo por el sentido de que presiento que, que sucedió, si no es que dijo, presiento que murió el niño, dijeron, pues sí, dice, ah, y se levantó, se cambió, se lavó, y fue a comer, ¿por qué? y todos se quedaron, o sea, ¿qué haces? o sea, estuviste llorando, y sufriendo, y nadie te quería decir nada, ni decirte que era, tiempo del almuerzo, o alimentación, pero, ahora que murió, ya no te importa, pues ya qué, o sea, quién sabe, cuando Jehová, demuestra gracia y misericordia una, pero ya está muerto, ¿ya qué voy a hacer? ¿para qué lado de emoción? o sea, pues es lo que es, esta es la actitud, que pues se requiere, es tentación, pero no somos tentados, más de lo que podemos nosotros, superar, habiendo dicho todo eso, la línea del sacerdote, de los sacerdotes, entonces la línea de los sacerdotes, poco a poco fue eliminada, hasta finalmente, la única línea que era digna, y que por el más alto, para continuar, y lo expresa en el libro del profeta Ezequiel, es la línea, de Tzadok, no es ninguna casualidad, de Tzadik, de justicia, ¿quién es la justicia? Yeshua HaMashiach, ahora, habiendo dicho eso, de una vez, para hacer la conexión, esto es la razón, porque es tan importante, que Juan el Bautista, era fiel y verdadero testigo, al menos a su capacidad, es decir, manteniéndose a la ley, porque, él es la conexión, para que, los judíos, los aegud, hayan podido ver, que Jesús Cristo, en realidad, es quien es, ¿cómo sucede esto? ¿cómo se inició esta transferencia de poder? Pues porque, vean aquí, si el libro del profeta Ezeas, no recuerdo quién, pero uno de los profetas, y dice, la voz que claman en el desierto, la voz, la voz que sacrificia, ofrendas agradables, a Jehová, es una voz, de un sacerdote, que, en línea, es decir, nadie puede ofrecer sacrificio, más, una persona, en el orden, correcto, y en la capacidad, entregada a él, basado a la ley, entonces, una persona, que no sea sacerdote, no puede dar, no puede dar, sacrificio, y hay ocasiones, en donde, si las pueden dar, algunos otros, pero, hay diferencias, que se deben de considerar, pero, el sacrificio, es principalmente, por, por el, por el, el sacerdocio, quizás, los reyes, enviaban al sacerdocio, a, a, ejecutar, el sacrificio, a la promulgación, del rey, pero es, el sacerdocio, o los sacerdotes, quienes llevan a cabo, esa, esa práctica, ahora, Sarok, Sarok, ah, Juan el Bautista, Ezequiel, se dice, que, la línea de Sarok, es la línea de justicia, que, permanece, en el, en el, en el oficio, de sacerdocio, ahora, nadie más, podía tener, esa responsabilidad, que hacemos de esto, pues, una voz, clamando en el desierto, preparen el camino, para, la ha-Meshiach, entonces, cuando, Juan el Bautista, le dice, señor, o sea, yo ocupo que usted, me bautice a mí, dice, no, pero hay que, hay que cumplir toda justicia, Jesús Cristo, es de la línea de Sarok, porque es, o sea, es parentela, parentela de, de, de Elizabeth y Zacarrias, a través de, de María, pero también es del linaje de David, ahora, los padres de, 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 de Juan el Bautista, son conocidos y, y escritos, o sea, no de la orden de Melquisedec, es decir, orden sin principio y sin fin, o sea, no quiere decir que, que no más milagrosamente aparecieron de la nada, significa, que, no hay record, escrito, de su, de su ser, vienen de arriba, del espíritu, es decir, estos son ordenados con una autoridad, más elevada, y siempre los, los ha existido, cuando, el laija o el laias, dice, ah, señor me quieren matar, o sea, y soy el último que quedo, no te preocupes, o sea, ni sabes, pero yo siempre tengo reliquias, tengo siete mil, que no se han hincado a baal, no se han hincado a, a hacer el mal, o sea, que piensas, que, que, que dependo de ti, o sea, no, no es así, entonces, siempre hay en la oscuridad, luz, que ilumina, a través de todo el, antiguo testamento, o sea, cuando, Jacob, es, unge, sobre un pilar, esta es la casa de Dios, que vamos a suponer, que hablaba con una piedra, o que la piedra era viva, más sin linaje, después de otra orden, Abraham, Abraham, o Abraham, no recuerdo el nombre apropiado, en ese tiempo, creo que Abraham, entregó el diezmo, a una persona desconocida, a un sacerdote, detrás del orden de Melquisedec, rey de Salem, de Salud, de paz, pero, Am, rey de Shalom, y rey de justicia, es en la primera fuerza, de la Trinidad, por completo, quien da vida, a quien es padre, de muchas naciones, entonces vemos, todos estos tipos, quienes existen, quienes existen, Zipporah, la etíope, casada con Moisés, hizo circuncisión al hijo, porque Moisés era un nuevo, era novato, apenas entraba a esta cosa, era un cristiano nuevo, era uno nuevo, más Zipporah, sabiendo lo que debía haber sido, hace circuncisión, de, 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 de sus hijos, no hay sorpresa, la etíope, Kush, la oscuridad, en las tinieblas, resplandece la luz, hay que no preocuparnos, siempre tiene, reservas, y no es necesario, saberlas o conocerlas, aquí estamos, ahora, Saruk, todos, o sea, está documentado, y se sabía, que Juan el Bautista, había de seguir a su padre, su padre, Zacarrias, trabajaba en el templo, dentro, sacerdote, después de la orden de Sarod, y Elizabeth, incluso, todos sabían que era, que era estéril, que causa esto, causa una sombra, de lo que es la luz, en Jesús Cristo, y, y, María, Virgen, al dar luz, en espíritu, pero a través de la carne, a la salvación, entonces, si saben que, Elizabeth era estéril, este es un, es un milagro, es algo de arriba, de Dios, se sabe, se habla, se rumora, todos están de acuerdo, línea de Saruk, Zacarrias trabajando, ofreciendo incencio, dentro del tabernáculo, del templo, es decir, de las más altas posiciones, y ahora, da luz a, Juan el Bautista, a través de, mensaje expresado, por el ángel Gabriel, que hacemos de esto, si Juan el Bautista, no se encuentra en el templo, es una voz, es una autoridad, clamando en el desierto, ¿por qué? porque había un cambio, quien decía, he aquí, el, la oveja, o el sacrificio de, 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 de nuestro Dios, o sea, el, el, no sé cómo se le, no le, no recuerdo cómo le dice, específicamente, se encuentra en el Santo Evangelio, según San Juan, capítulo 1, pero lo declara ser, y se escucha una voz del cielo, que dice, este es mi hijo, ¿verdad? y costumbre que igual, se, se lleva a cabo en, en el transferir, de potencia, es decir, cuando un hijo había de, o cuando un sacerdote había de, de reemplazar, porque uno más, antiguo había de pasar, o morir, o algo así, entonces, es costumbre que se hacía este ritual, y esa voz vino, del cielo, no por, no por él, pero por nosotros, para que sepamos, para que se supiera que esto es legítimo, y esa voz, es su majestad imperial, Jalicelasi primero, pero, derrotando barrera de espacio y tiempo, el, 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 según San Juan capítulo 1, cuando dice aquí, o no, dice, el cordero, cordero de Dios, que viene, a quitar el pecado del mundo, al error, que es pecado, el pecado, si traducimos la palabra, se diría, eh, es decir, en el, en el significado hebreo, es decir, el fallar la marca, el fallar la puntería, que es la puntería, pues, él quita, el fallar la puntería, y él se convierte en la puntería, yo soy, así, atínenme a mí, como yo soy, así sean ustedes, y entonces van a dar vida al Torah, y lo van a poder vivir, no es que, que se haya desvanecido, borrado, o eliminado el Torah, la ley queda para siempre, lo que cambian son las dispensaciones del tiempo, más la ley es la misma siempre, pero ahora con una puntería, tenemos la posibilidad de realmente atinarle, de, de, de dar golpe en el centro donde, o sea, dar buen, eh, dar golpe donde es necesario, ahora, eh, todo esto, es para, para que se cumpliera la justicia, para que todos supieran que, que esto es de Dios, ¿por qué? porque leen las escrituras, ven, la historia de Israel, y cómo pueden negarlo, nacimiento de Juan el Bautista, o sea, de una mujer estéril, sabíamos que Elizabeth no podía tener hijos, eh, ya viejos en su edad, Zacarias trabajando en el templo, es decir, el hijo lo debía de reemplazar, pero no está en el templo, ¿qué está haciendo? está en el desierto, proclamando con autoridad, bautizando a él, quien, quien dice, el ser el Cristo, debe de ser el Cristo, ahora, ah, ¿cómo llegamos a esto? pues, el, el primogénito, Saruk, aquí es donde, donde hablemos de las reservas, eh, a través de Saruk, sus hijos, su hijo, y sus, y los hijos de los primogénitos de Israel, fueron transferidos a Etiopía, con Meñalik el primero, cosa que, alarga, el linaje, eh, después de la orden de, de Levítica, todavía en pie en Etiopía, hasta la transgresión, hasta la apostasia, el estado de apostata de la iglesia etíope, convirtiéndose, eh, una cualquiera, y metiéndose con otros, y abandonando a él, quien cuidó de ella, pues, eh, por cuál razón, eh, existe la separación, y somos nosotros, entonces, quienes reemplazamos, a los primogénitos de Israel, estableciendo el verdadero sacerdocio, después de la orden de Melixedek, ¿por qué? porque, Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador Negro, no puede ser pontífice, hasta que sea ordenado, y quien lo ordenó, el Padre, lo ordenó, quien está en el cielo, pero ahora el Padre en la tierra, nosotros en la tierra, ordenó a él, en el cielo, pontífice, alto sacerdote, y esto, en el día de la reconciliación, en el día del ser uno, entonces, por cuál razón, ya hay acceso a Dios, nadie no ha visto a Dios, más el Hijo lo ha revelado, entonces, sí hemos visto nosotros a Dios, y esto es, eh, una vista de lo que es, el verdadero, eh, sacerdocio, linaje, según la orden de Melquisedek, sin, sin presente y sin pasado, o sea, sin, sin principio, y sin fin, ¿qué hacemos de todos los demás? De todos los cristianos, todos los rastas, todos los que no están en completa gloria, pues todavía, eh, trabajan en el, en el tabernáculo, pero no ven las cosas ocultas, es decir, los Merraritas, los hijos de Merrari, los hijos de Koath, los Koitas, Koatites, los Mererites, y los, y los, vemos aquí, nos vamos a dirigir a, esto se encuentra en la porción de estudio, para ese Shabbat, eh, eh, Bhamidbar, en el desierto, empieza en el capítulo 1, verso 1, versículo 1 del libro de, de números, y finaliza en el capítulo 4, versículo 20, del mismo libro de los números, dice, eh, los Levitas fueron contados entre ellos, según la tribu de sus padres, dice, fueron todos, bueno, estos fueron los contados, los cuales contaron Moisés y Arrón, con los príncipes de Israel, que eran doce, uno por cada casa de sus padres, pero bueno, donde dice aquí que no son, bueno, eso se refería, eso se referían a los israelitas, y, pero, disculpen, nos adelantamos, nos emocionamos un poco, eh, capítulo 1, versículo, 48, dice, porque habló Jehová a Moisés, diciendo, solamente no contarás a la tribu de Levi, los Levitas, ni tomarás la cuenta de ellos, entre los hijos de Israel, más tú pondrás a los Levitas, en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos los vasos, sus vasos, y todo eso, entonces, nos va a dar más adelante, cuenta, acerca de, de, pues estos, lo que sucede, es de, bueno, queríamos buscar los nombres, y estas son las generaciones, capítulo 3, libro de números, de Arrón, y de Moisés, recuerden Moisés, Eliazar, y, 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 Gershom, hijos de Moisés, también son Levitas, son contados por la orden de, de, los Levitas, son, atribuidos como hijos de, de Arrón, esta es la cosa oculta, esta es la gloria, cosa que no está escrita, es linaje, eh, de tesoro, es linaje guardado, preservado, oculto, eh, Gaza, tesoro, eh, segundo libro de crónicas, eh, a los hijos de, de Moisés, se les entregó sobre todo a las cosas sagradas, santificadas, sobre los tesoros, el único etíope, sobre la tesorería de, de, y sobre, gobernador, sobre toda la tierra de casa, que corresponde a la, a la reina de, al rey y reina de Etiopía, o sea, eh, Beltázar, es decir, Daniel, su nombre en Babilonia era Beltázar, vemos una sombra profética de lo que es el rey de Etiopía, Beltázar, que se presentó con los, con los reyes de Saba y de Shiva, es decir, reyes bajo el imperio etíope de Arabia, de Etiopía siendo uno, se presentaron ante, ante Jesús Cristo para ofrecer tesoros, oro, franquincencio, mir, y entonces vemos que se cumple el salmo 72, salmo de, para el, para el rey que entrega al hijo, y los etiopes se postrarán delante de él, y sus enemigos lamerán la tierra, entonces, y los reyes de Estarsís traerán presentes, y los reyes de Shiva y de Saba, y pues vemos las conexiones, hijos de Israel, no me soy vosotros, dice Jehová, como hijos de etiopes, el acoso oculta, el segundo río de, que riega el huerto, es el mismo que rodea, que circula, que esconde, la tierra de Kush, la tierra de Etiopía, soy oscuro, pero, pero pues, el canto de cánticos, o la canción de Salomón, como, no recuerdo como se llama, pero hay, hay cosas ahí, que, que también, eso lo vamos a guardar para otra presentación, tal vez, queremos, pues, continuar, donde íbamos con todo esto, los primeros, los primogénitos, primeras frutas, estamos en Shavuot, o sea, las primeras frutas, pues, se fueron a, a esa luz, se retiró de Jerusalén, y se estableció en Etiopía, incluso, se enviaron, eh, el hijo de Tzarok, de Tzarok, es decir, linaje real, pero oculto, tesoro, a Jehová, gloria a Jehová, cosa oculta, es su, su gloria, cosa revelada, es a nosotros, su, sus, sus hijos, hijas, eh, gloria de Jehová, es esconder su palabra, más, más, en lo escondido, resplandece la luz, pero aquellos a quienes son reyes de honra, que se nos entrega a escudriñar esa misma palabra, siguiendo, con esto, bueno, Etiopía, el, eh, sacerdocio escondido, Levítico, Reliquias, ah, hmm, eh, regresemos a, al libro de Éxodo, capítulo 32, estábamos, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno, su espada, sobre su muslo, pasad, y volved, de puerta, a puerta, por el campo, y matad cada uno, a su hermano, y a su amigo, y a su pariente, recuerden, el Éxodo, quien pasó, el ángel, de la destrucción, el ángel, de la muerte, no es que sea, malvado, de su trabajo, pasó, y quienes no estuvieran, rociados, con la sangre, de Yeshua HaMashiach, nuestro señor, y salvador negro, Jesús Cristo, y Jesús Cristo, entraba al hogar, y mataba al perinogénito, el primer nacido, de los varones, quien le correspondía, la responsabilidad, de sacerdote y rey, sobre la familia, eran ejecutados, más si las puertas, si yo estoy en la puerta, si entran a través de mí, en Cristo, o sea, el ángel pasa, o el levita, pasa, el mensajero, aquellos quienes están ahí, adentro del tabernáculo, comunicando los mensajes, a Jesús Cristo, ahora, el hecho que, los levitas, llegaron a Jehová, a través de Moisés, significa que ya se habían, ellos mismos cortado, porque toma, celo, pero también, se requiere, valentía y coraje, para ser, la causa, para pelear, la causa que es justa, para sacrificarte a ti mismo, sabiendo que te vas a alejar, de todo lo que tú creíste, que era, te vas a alejar, de la carne, de la piel, vas a ser enemigos, nadie te va a querer, todos los compañeros rastas, te van a odiar, porque pues declaras, la verdadera gloria, de que era Moisés, y ya no quieres participar, en lo que es inútil, si no se va a llevar a cabo, de la forma correcta, o puede ser, una luz que resplandece, en esa oscuridad, o sea, cada quien, debemos de encontrar, el camino que alusa, y que establece, posteridad de vida, y preservar vida, y no, y no condenar, lo que es diferente, pero pues de todos modos, existe un juicio, donde uno se corta el mismo, para llegarse a Jehová, aceptando las consecuencias, pero pues haciendo, lo que es necesario, para satisfacer a nuestro creador, que al cabo, es la meta, y no satisfacer, al compañero, al prójimo, al hermano, a la mamá, a quien sea, haciendo esto, y los hijos de Eliva, lo hicieron, conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo, en aquel día, como tres mil hombres, entonces Moisés dijo, hoy, os habías consagrado, a Jehová, santificado, hecho santo, porque cada uno, se ha consagrado, en su hijo, y en su hermano, para que de él, hoy, bendición, sobre vosotros, entonces, habiendo, habiendo dicho eso, hacia donde nos dirigíamos, con esto, la espada, porque los etíopes, también serán cortados, con la espada, pues vamos a ver, porque yo los corto, y, y, y pues es necesario, expresar el yo, porque yo soy, porque si soy, en la primera fuerza de la Trinidad, soy siempre, y este es el celo, el que es necesario, no porque me exalte a mí, pero porque el, el, el ego yo, ha sido aniquilado, ese, ese yo, no existe, pero, pero la sombra, está ahí presente, así es de que el adversario, soy yo, pero como lo reconozco, me guardo en las escrituras, y, y en cuanto me empieza, a llamar la atención a algo, lo elimino, porque sé que, que yo, el yo, que formó este mundo, al error, y en pecado, y en maldad, solamente va a llevar a eso, muchas cosas me interesan, libre soy de hacerlas, más o menos, no todo me conviene, a ver, el libro del profeta, Sofonias, eh, veamos aquí, va a aparecer, Oseas, Daniel, Libro del profeta, Amos, vamos, encontrar los Sofonias, eh, capítulo, donde está escrito aquí, capítulo 3, versículo 8, creo, capítulo 3, Libro del profeta Sofonias, lo voy a buscar en, en, en esta Biblia, porque, como lo hemos dicho muchas veces, somos más, estamos más acostumbrados a, a esta, vamos aquí, Sofonias, 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 donde, Zephaniah, de hecho, es más, empecemos con el, con el primer, el versículo, dice, palabra de Jehová, que fue, a Sofonias, hijo de Cushi, Cushi, de Etiope, hijo de Cushi, ¿qué hacemos de esto? hijo de Getalías, hijo de Amarias, hijo de Ezequías, en días de Josias, hijo de Amón, rey de Judah, solamente, pues, algo de que, eh, prestar atención, capítulo 2, versículo 12, dice, empezar con el, con el 11, bueno, con el 10, esto, les vendrá, por su soberbia, porque, afrentaron, y se engrandecieron, contra el pueblo, de Jehová, de los ejércitos, terrible, sea Jehová, contra ellos, porque enviará, a todos los dioses, de la tierra, quienes empezaron, a tomar del árbol, de la ciencia, del bien y el mal, hemos expresado, a los etíopes, que perdieron la habilidad, de vivir a través de la fe, y empezaron a, a recibir, eh, fuerzas extranjeras, es decir, eh, otros gobiernos, y no el gobierno, de nuestro señor Jesucristo, gobierno de los cielos, quien gobernaba, el rey de reyes, Dios sobre la tierra, rey de Etiopía, ahora rey de nosotros, eh, dice, es decir, ustedes serán dioses, como en el jardín, nada, nada nuevo, donde empezó, se acabó, y donde se acabó, empezó para nosotros, replazando, aquellos, dice, esto, bueno, donde, que vamos a leer, eh, dioses de la tierra, y cada uno, desde su lugar, se inclinará, a él, todas las islas, de las gentes, vosotros, también, los de Etiopía, seráis muertos, con mi espada, la que hablamos, y testificamos, con la ley, que es viva, activa, y para siempre, dice, y extenderá, su mano, sobre el Aquilón, sobre el Norte, América, la Águila, y destruirá, al Ashur, y pondrá a Níneve, en asolamiento, la Liga de Naciones, y en Secadal, como un desierto, la sequía de Etiopía, el hambre, y ahora, le da hambre, por la cosa espiritual, aunque no lo siente, ahora, capítulo 3, versículo 8, al 13, lo cual es, el juicio, de las naciones, dice, 8 al 13, por tanto, esperadme, espérenme, no se adelante, subió Moisés al monte, y nos desesperamos, espérenlo, dice Jehová, al día, que me levantaré, al despojo, porque mi determinación, aquí está una cosa, Marcus Garvey, no se esperó, y no es para atacarlo, no más es para, lo que es, no más, Marcus Garvey no se esperó, en cuanto fue en exilio, empezó a hablar mal, y mal, y mal, y mal, y ofender, y a profanar, y a maldecir, el nombre, el buen nombre, de nuestro rey de reyes, porque, porque es hombre natural, comiendo del árbol, de la fruta, de la ciencia, del bien, y el mal, sin fe, sin saber que hay un gobierno, que es elevado arriba, de aquellos de la tierra, sin saber que él, es Jehová de los ejércitos, y él es salvación, porque viene en el nombre del Señor, él, él derrotando al gigante Goliat, en su fe, en Jesús Cristo, nuestro Señor y Salvador Negro, Yeshua HaMashiach, cosa que, la persona natural, como Juan el Bautista, no puede comprender, porque, siendo nacido de la piel, de la carne, no hay mejor que Marcus Mosea Garvey, no hay más mejor que, que Juan el Bautista, más el, el menos en el reino del cielo, es mucho mejor, es mucho mayor que él, dice, levantaré el despojo, porque, porque mi determinación, es reunir a las gentes, las naciones unidas, o la nación, la liga de naciones, reunirlas, juntar los reinos, los gobiernos, para derramar sobre ellos, mi enojo, hoy, nosotros, Etiopía, sacrificados como cordero a la matanza, mañana ustedes, todo el furor, de mi ira, porque del fuego de mi cielo, será consumida, toda la tierra, por entonces, volveré, yo, a los pueblos, el labio limpio, del Espíritu Santo, una verdadera fe, una comunicación pura, y verdadera, eterna, para que todos, invoquen, el nombre de Jehová, bendito sea, el nombre y los nombrados, quien toman el nombre, de él, quien es el que es, nuestro Dios, el que vive, y causa vivir, para que de un consentimiento, le sirvan, una mente, un alma, un amor, pero un verdadero amor, o sea, una verdadera fuerza, la trinidad, no, a nuestra manera, continuando, dice, de esa parte, de los ríos de Etiopía, mis suplicantes, la hija de mis esparcidos, me traerán ofrenda, hija de mis esparcidos, si los esparcidos, en parte son los etiopes, porque los israelitas, mezclando, o sea, enviando, Salomón, enviando los primogénitos, de las tribus, los jefes de Israel, incluso, hijo de Sadoc, el linaje, correcto, y por qué empezó eso, porque Sadoc, se allegó, a David, a ungir a Salomón, en Gijón, y lo ungió otra vez, es decir, en el río Nilo, Sadoc, y el profeta, Nataniel, o Natán, se allegaron, a David, y no fueron en contra, del elegido, del escogido, de Jehová, cosa que, que otros sacerdotes, se allegaron, al quien, se proclamó, rey el mismo, sin saber, que, que Salomón, había de tomar, la posición del padre David, ahora, Salomón, entrega a su hijo, David, Meñelique, el primero, entrega, ese, fruto, de primogénito, la autoridad de rey, y con él, el sacerdocio, y los primeros nacidos, de Israel, así es de que, mis suplicantes, la voz, que tiembla, la tierra, que hace que, las estrellas, se muevan, y se caigan, y hace que, la tierra, debajo de nuestros pies, tiemble todo, y causa que, montañas se muevan, y cosa, cosa que nosotros hacemos, porque si el gobierno, dicen ustedes, que está en, en Tel Aviv, o en el, en el Israel, de las Naciones Unidas, o sea, el Israel, es el lugar, que, que, claman ser, lo que no es, yo digo, he aquí, con mi palabra, que expresa la fe, he movido la montaña, a Etiopía, pero luego, la quité de ahí, porque no es, no vaya a ser, que la contamina, no vaya a ser, que comas el árbol, de la vida, de la vida eterna, sin, sin merecerlo, entonces, incorruptible, pero palabra perfecta, no porque expreso, mi voluntad, más su palabra, que es eterna, y ha sido cumplida, de principio a final, el final es el principio, para nosotros, la hija de mis esparcidos, me traerá no ofrenda, quien ofrece más el sacerdocio, en aquel día, no seráis avergonzados, de decir que, el amado de Gérselas, y es Dios Todopoderoso, da por ninguna, de tus obras, con que te rebelaste, contra mí, porque entonces, quitaré de en medio, de ti, los que se alegran, en tu soberbia, y nunca más, te ensober, ensober, serás, del monte, de mi santidad, porque yo soy, yo soy, no aquí, no allá, más, o sea, mujer, llega el día, se aproxima el día, en que ni aquí, ni allá, se adorará, porque, el padre, desea a aquellos, quienes adoran, en espíritu, y en verdad, que den alabanzas, y gracias, en espíritu, y en verdad, es decir, salvación, es del león, de la tribu, de juda, ha vencido, raíz de David, para desatar, para abrir el libro, mirar dentro de él, y desatar sus siete sellos, es decir, el árbol, de la vida, porque, porque sobre la madera, viene la hoja, en donde está escrito, la palabra, la quien el espíritu, de Jesús Cristo, da vida, el cordero, quien es sacrificado, para tomar su piel, y escribir sobre, sobre su rostro, las palabras, de Jehová, que, que abarcan, en el corazón de ellos, quienes la reciben, los mandamientos de Dios, el arca del pacto, el pacto de la alianza, en espíritu, y en verdad, mente y corazón unidos, el alma perfeccionada, a salud eterna, en la primera fuerza, la eternidad y gloria, a su palabra, cosa oculta, encarnada, es decir, hecha viva, manifestada en la persona, de Jesús Cristo, Yeshua HaMashiach, nuestro Señor, y Salvador Negro, continuando, dice, y dejará en medio de ti, un pueblo humilde, y pobre, los cuales, esperarán, en el nombre de Jehová, el resto de Israel, no hará iniquidad, ni dirá mentira, ni en boca, de ellos, se hallará lengua engañosa, porque ellos serán, apacentados, y dormirán, y no, habrá, quien, los espante, versículo 14, inicia, lo que tenemos aquí, creo que es otro título, el cual dice, el reino, la bendición de Israel, en el reino, y, bueno, vamos aquí, cuanta, oh hija de Sion, da voces, de jubileo, de liberación, libera, queos con la voz, oh Israel, gozate, y regocijate, en tu corazón, hija de Jerusalén, pero cuando decimos, a regociarnos, en el corazón, lo decimos, que no lo hagamos, en ningún otro espíritu, más que en el espíritu, de nuestro señor, y salvador negro, Jesús Cristo, dice, su majestad imperial, Argel y Selassie primero, después de derrotar al adversario, y, pero, decir, venganza, es de Dios Todopoderoso, Jehová, Elohim, o Jehová, nuestro Dios, Yahjo, Elohim, no recompensan, no recompensen, mal por mal, porque entonces, somos peores, sabiendo hacer mejor, no, ciencia del bien, el mal, hagan el bien, regocijense, en el corazón, en ningún otro espíritu, más que en el de nuestro señor, y salvador negro, Jesús Cristo, es decir, día de la liberación, día de, día en donde, el día de reconciliación, se mezcla, y se hace perfectamente, en la primera fuerza de la Trinidad, uno, con la memoria de la, de la Pascua, transmitida a nosotros, quienes la recibimos, es decir, 5 de mayo, mayo 5, 1941, la Pascua finalizada, reconciliando, no más, teniendo que esperar, día ni noche, siendo nosotros la luz, que resplandecemos, en las tinieblas, día sin fin, porque un día, es como mil años del señor, entonces, si debemos de reinar, con el señor, por mil años, mil por mil, hagan la matemática, y eso es el reino, en el que vivimos, solamente es una expresión, de eternidad, porque mucha gente, piensa que, oh, vamos a reinar, con Jesús Cristo, mil años, que tipo de potencia, es eso, mil tras mil, mil por mil, por mil, por mil, para siempre, liberados, de, liberados, del pecado, del fallar la marca, entonces, que sucede, Hashitán, en ese momento, en ese día, en donde, un día, es como mil años del señor, es decir, en ese mismo momento, Hashitán, es, 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 es removido de los cielos, de acá, del ser celestial, que habitamos de arriba, más, pisamos sobre la tierra, entonces, eh, es, es, echado hacia, hacia la tierra, para todos quienes habitan en la tierra, pero no están en la conexión perfecta, considerando los acontecimientos, si lo pueden recibir, eh, al cabo, es para quien, quien lo, quien se le ha entregado, recibir, que reciba, quien no pueda, pues, oración, y Jehová, ha apartado, tus juicios, ha echado, fuera, tus enemigos, los italianos, los enemigos, eh, no los lastimen, ellos, eh, no cometan las mismas atrocidades, que ellos han cometido, hasta el mismo momento, hasta este último momento, ellos serán desarmados, y irán el mismo camino, del que vinieron, no tomen parte, con cosa que, es inferior, es decir, el cometer pecado, el hacer mal, es inferior, eso si es inferior, hacer bien, es superior, Jehová, ha apartado, tus juicios, ha echado, fuera, tus enemigos, Jehová, es rey de Israel, en medio de ti, nunca más, verás mal, eh, la palabra, lo expresa perfectamente, el espíritu, el alma, lo testifica, que lo he dicho, antes de leerlo, en aquel tiempo, se dirá, a Jerusalén, no temas, sillón, no se debiliten, tus manos, Jehová, en medio de ti, poderoso, él salvará, gozarase sobre ti, con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti, con cantar, con canto, reuniré a los, a los fastidiados, por causa del largo tiempo, tuyos fueron, para quienes, él, o propio, de ella, era un cargo, dice, he aquí, en aquel tiempo, yo, apremiaré, a todos tus, opresores, y salvaré, la coja, y recogeré, la descarri, la descarriada, y pondrélos, por alabanza, y por, renombre, en todo país, de confusión, de Babilonia, en aquel tiempo, yo, os traeré, en aquel tiempo, os, reuniré, yo, pues, os, daré, por nombre, y por alabanza, entre todos, los pueblos, de la tierra, cuando tornare, vuestro cautivos, delante, de vuestros ojos, dice Jehová, los ojos, el poder, ver las cosas no vista, amjarra, somos nosotros, el pueblo, am, ja, que, del, ras, el pueblo, del ras, el pueblo del frente, el pueblo espiritual, el pueblo, a quien se le ha ungido, por voluntad del Padre, una cabeza y una cabeza, hemos elegido nosotros, para ungirnos, es decir, reverencia a la cabeza, y Jehová es Él, y Jehová es quien es, nuestra fuerza, el Hijo, el Padre, y en el Espíritu Santo, amjarra, amén, ras teferri, shalom.